¿Qué te incentivó a cuidarte, a querer bajar? Tienes embarazos consecutivos prácticamente, entonces es difícil a veces de recuperarte. ¿Cuándo vos decís, bueno, no, ahora, me pongo, hoy me pongo las pilas, desde este lunes, famoso ese cuando va a empezar el lunes? Exactamente. ¿Cuándo fue? Mi tercer embarazo, sí, el último, ya fue cuando yo llegué a tope, subí, subí muchísimo. De hecho que los últimos meses con Vita yo trabajaba con ella, y ella, vos mejor que nadie la conoces también, es una persona que te va a incentivar, te va a motivar, bueno, a mí hasta inclusive me retaba, porque ella... Ah, no, no creo. No creo. Me retaba porque ella me decía, dale, tenés que entrenar y tenés que ponerte las pilas y tenés que, bueno, hasta que un día, en la última charla que yo tengo con ella, ella me agarra, porque ella me agarra fuerte, así como es característica el huevo de Vita, entonces me agarra fuerte y me dice, yo no te puedo ver de esa manera, o sea, porque yo ya venía atravesando por una depresión justamente a raíz de esto, entonces ella me dice, no te puedo ver de esta manera, yo tengo que ayudarte, pero te quiero ayudar, pero la decisión la tomás vos. Claro. Entonces me dice, yo te voy a entrenar, y yo tenía un horario con ella que era de 9 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Cumplías? ¿Cumplías oficina? Sí, oficina con ella, entonces ella me dice, a las 7 de la mañana te quiero ver en mi casa, y yo así, a las 7, Vita, de Luque a tu casa a las 7, sí, a las 7, cero excusas, no te voy a aceptar una excusa, Mace. A las 7 de la mañana en la casa vas a entrenar conmigo una hora y media, traes tus cosas, te duchas, te cambias y luego empezás a trabajar. No quiero excusas, Angie, porque yo te voy a estar regalando mi tiempo y mi tiempo vale, porque ya no puedo verte de esta manera. Entonces yo otra vez le veía la vuelta y le decía, no, pero voy de acá a un mes. No, el lunes empezamos. Y eso fue ese sábado, un día antes al que ella fue al concierto. Ay, perdón. Es difícil y duele, en ningún momento te quiero llevar a ponerte triste, ¿verdad? Claro, no. Pero es inevitable cuando uno recuerda a ella. Y es increíble como, mira, mira como me da piel de gallina. Y vos ves que estoy de piel de gallina, no te miento. Me emociona ver de que, Dios mío, hasta el último minuto te dio. Hasta el último minuto, sí. Hasta el último minuto, o sea, increíble. Es como, vos estabas ahí en la puerta, te dio el chute final, el empuje final. Y ella me dice, vas a empezar. Vas a empezar porque tenés que empezar por vos. Y al ver ese cambio, te va a costar, pero cuando veas el progreso, te vas a amar. Porque vos perdiste tu identidad, mes. Y para empezar a amarte, tenés que también trabajar por fuera. Se trabaja por dentro, pero también por fuera. Entonces ella me dice, yo no te puedo ver de esa manera. O sea, tenés que hacer algo por vos, por tus hijos, por tu esposo. Pero, entonces, bueno, quedábamos en eso que yo hice el lunes. Tenía que empezar. Lastimosamente no se pudo con ella en ese tiempo. Y después de todo lo que pasó, fue un golpe muy duro para todos. Entonces es como que yo estuve prácticamente casi un mes. Me dicen, ¿cómo bajaste tan rápido? Un mes era como que yo no podía comer. O sea, era como que yo comía y echaba todo. Comía forzado. Sí, comía forzado. Hay veces que no desayunaba, no almorzaba. Solamente una merienda, no cenaba. Entonces era como que yo bajaba, bajaba, bajaba. Y me dejaba como que trabajar. O sea, tenía como que mucha negatividad. Yo decía, no puedo estar. Y entonces un día me agarra mi esposo y me dice, vos no podés estar de esta manera. O sea, yo necesito que vos te pongas fuerte. No te cuesta, pero yo te necesito, tus hijos te necesitan, tu mamá te necesita, tus sobrinos también te necesitan. Entonces yo dije, algo tengo que hacer. Y me dice mi esposo, ¿qué fue lo que tu hermana te dijo lo último? Y ahí recordé el entrenamiento. Entonces dije, bueno, voy a empezar por el entrenamiento. Y para mí fue como que un escape impresionante de caer a una depresión profunda. Me ayudó en todo y me sigue ayudando en todo. Porque tenemos el concepto de que te vas a entrenar y vas a terminar más cansada. Y no, no es así. Yo comprobé que te vas a entrenar y es como que tenés más pila, más energía, te sentís bien para seguir con todo. Entonces ella quería que Emilia Aranda sea una marca, como lo fue Evita Aranda. Y sus palabras tengo porque me dice, te vas a caer, te vas a tropezar, se te va a cerrar una puerta, golpea a otra. Se te va a cerrar, golpea a otra. Hasta que va a llegar una y se te va a abrir, me dice. Y ahí ya nadie te va a parar, me dice. Ya nadie. Y yo quiero que vos logres eso, me dice. Yo quiero que vos logres eso. Todo lo que yo estoy logrando, yo quiero que vos tengas como una motivación porque vos vas a llegar mucho más lejos inclusive, me dice. O sea, yo veo un potencial en vos que vos no estás viendo, me dice. Y hoy te tengo que hablar fuerte porque no puedo verte de esa manera. O sea, eso fue como que... Tu mentora fue ella. Sí, sí. Entonces cada vez que yo quiero como que tirar la toalla porque hay días en que uno está así como que mal, como que es un día bajo. Entonces como que recuerdo, recuerdo esas palabras y yo no, esto no fue lo que ella quería para mí. Yo tengo que seguir, tengo que continuar. ¿Qué cosas te tiran para abajo, por ejemplo? Muchas cosas, o sea, es como que la tristeza de por medio. Nosotras siempre fuimos muy, muy unidas. Mi mamá se fue a trabajar muy temprano cuando yo tenía 11 años al extranjero. Entonces fue como que ella quedó como mi mamá. Sí. Entonces todo yo le consultaba a ella, yo tenía un problema, le consultaba a ella, o sea, siempre estaba ahí pendiente de mí. Inclusive ya de casada, siempre, siempre me retaba cuando me equivocaba, o sea, siempre estaba como que pendiente de mí. Entonces hay días en los que uno necesita un consejo, necesita un consejo, necesita como que alguien le oriente qué hacer, qué no hacer. Y buscó, le buscó a ella, le buscó a ella, o sea, sus risas, su voz.